El Grupo de Teatro de la Cuarta Pared de la Ronda de la Universidad Católica, Luis Amigo, quiere por medio de este performance no celebrar, sino conmemorar una fecha tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. Aquí queremos plasmar por escrito por qué se da este día tan importante que ocurrió a principios del siglo XX, donde una cantidad de obreras por reclamar sus derechos fueron asesinadas brutalmente. Fue incendiada la fábrica donde ellas laboraban por querer hacer que los patrones, que sus dueños, que los propietarios de la fábrica redujeran sus días y horas de trabajo y tuvieran mejores derechos para ello. Fueron asesinadas y aquí queremos mostrar en este performance como algunas de ellas asesinadas por reclamar sus derechos. Hay frases que muchas mujeres utilizamos, muchas utilizamos, inconscientemente. A veces nos encontramos como una cosa ante un hombre, o nos dejamos violentar como, apenas con la utilización del celular. No, que hay que decirle la clave, o mi novio me revisa el celular y si encuentra algo me pega y de ella pobrecucho de eso. No, que hay que decirle la clave.